¿A quién no le gustaría encontrar un tesoro para que le dé la vida prácticamente resuelta? ¿Sabías que en Paraguay tenemos tesoros escondidos o enterrados? Hoy conoceremos la leyenda de la Plata de Uyghur. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Adrián Páez y que sean muy pero muy bienvenidos a más de un video en este canal. No se olviden de suscribirse, de activar las notificaciones y dejar el like. Comencemos con este video. La leyenda dice así, que durante la guerra de la Triple Alianza, las personas huían y se refugiaban en cualquier lugar donde encontraban, llevándose solamente lo necesario para sobrevivir, dejando enterrados todas sus pertenencias más valiosas en lugares donde luego podrían identificarlos nuevamente, con el fin de regresar atrás de estos. Otros cuentan que fueron los jesuitas los que dejaron enterrados sus tesoros o sus objetos de valor, luego de que estos fueron expulsados del país por la corona española en el año de 1767. Una parte de esta creencia expresa que una ráfaga de fuego que se mueve de un lugar a otro hasta apagarse en un cierto punto, indica el lugar exacto donde se encuentran estas tan anheladas joyas bajo tierra. Otra versión dice, que si ves a un perro blanco sin cabeza, quiere decir que el tesoro está más cerca de lo que pensás. Supuestamente, si se presenta para vos la oportunidad de encontrar la plata bubú, o sea, si se presenta para vos el fuego o el perro blanco sin cabeza, no tienes que contarle a nadie, o si no, perderás la oportunidad de encontrar el tesoro, ya que éste solamente se presentó a vos. Pero cuidado, porque también dice la leyenda, que si quieres encontrar estas joyas, no tenés que ser ñaña, no tenés que ser una persona mala. Supuestamente, los pora, o sea, los fantasmas a los que pertenecen estas joyas, harán de todo para que no lo encuentres, ya que solamente las personas honestas y de buen corazón se les va a permitir encontrar la tan codiciada plata gubú. Esta creencia creció mucho a finales de los años 70. Se dice que a medida que los extranjeros iban avanzando sobre el territorio paraguayo, poblaciones enteras corrían y se refugiaban, enterrando todo lo que tenían de oro y de plata, en cántaros o cofres en lugares bien identificados. Y muchas personas que hicieron esto, que dejaron todo su tesoro enterrado, no consiguieron volver y fallecieron, quedándose así, todo esto enterrado, sin que nadie sepa el lugar exacto. Esta famosa leyenda local ya despertó el interés de muchísimas personas. Cualquier ciudad que visites, escucharás una u otra historia, refiriéndose a la Plata Guibú. Para que tengas noción de cómo las personas creen en esta leyenda, En 2006, un intendente autorizó la búsqueda de la Plata Guibú en un parque, con apoyo de un ministro de la Corte Suprema y un titular del Tribunal de Justicia Militar, con maquinarias enormes, pero no encontraron nada. En otra ocasión, salió a la luz que supuestamente, bajo una calle en una ciudad, habría más de 10.000 kilos de oro. Hasta fiscales y policías de esa ciudad ayudaban a abrir, a destrozar prácticamente toda esa calle, en busca de ese oro. Eran 12 patrullas, con 60 policías, y eso sin contar con el permiso de la municipalidad para que puedan tocar la calle, pero al final no encontraron ni tan solo un gramo de todo ese oro. Infelizmente, también varias personas ya llegaron a fallecer en busca de este tesoro, ya que supuestamente, este se encuentra de 2 a 7 metros bajo tierra, y como personas sin experiencias, empiezan a abrir agujeros en cualquier parte de la ciudad, esto llega a ser trágico. Aunque cuidado de salir y contar por ahí si se llegan a encontrar, porque la Secretaría Nacional de Cultura ya dio un comunicado que detallaba que los tesoros o la plata de huevos encontrados en territorios históricos deben ser reportados a la cartera de Estado, para que sean analizados y registrados, ya que pertenecen a todo el pueblo paraguayo. Según una ley de protección del patrimonio, dice que establece que la destrucción, apropiación, indebida, transformación o alteración de bienes históricos de valor patrimonial será considerado hecho punible con penas de hasta 3 a 10 años de cárcel. Llegamos al final de más un video. No te olvides de dejarme en los comentarios que tal te pareció, y también de dejarle like si es que te gustó. No te olvides también de suscribirte y de activar las notificaciones, de pasar a ver los videos anteriores que ya publiqué, y si también querés dejarme en los comentarios sugerencias para próximos videos. Y gracias por llegar hasta acá. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!